... Desde que llegamos a Los Ángeles hasta que el avión aterriza... ...pasan unos 20 minutos, esta ciudad es gigantesca... ...tiene unos 71 kilómetros de largo por 47 de ancho... ...y viven más de 17 millones de personas... ...señoras, señores, pasen y vean. Quería mandar un saludo muy fuerte al programa Españoles en el Mundo... ...aquí desde Los Ángeles, con los Lakers. Ya sé que nos habíamos despedido, pero os he llamado porque tengo una sorpresa. ¡Veniros! Bueno, la sorpresa es que... ¡Vamos a Budapest! Me han invitado a viajar con ellos a Europa en su avión... ...y nada, os presento a mi amigo Anthony Hopkins. ¡Nos vamos a subir al avión! ¡Nos vamos a subir al avión! ¡Un saludo para todos! ¡Un saludo para la familia! ¡Un beso! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Estamos en el encuentro entre el río Solimões y el río Negro. Desde aquí se denomina oficialmente Amazonas. Es el río más largo y el más caudaloso del mundo, con 7.000 kilómetros... ...aproximadamente la distancia entre Nueva York y Berlín. Estamos en la selva amazónica, que habitan el 70% de los animales terrestres... ...y de las especies vegetales de todo el planeta. ¿Ven estas dos islitas de aquí? Supongo que no demasiado bien y es normal, porque estamos en uno de los países... ...más pequeños del continente africano. Damas y caballeros, bienvenidos a Santo Tomé y Príncipe. Pese a sus dimensiones, Santo Tomé está plagado de lugares hermosísimos. Esto, por ejemplo, es la boca del infierno. Volaremos hasta Príncipe, la isla menor del país... ...y el lugar al que los portugueses trajeron las primeras semillas de cacao... ...sin saber que con el tiempo se convertirían en los mayores productores del mundo. Bienvenidos al país del chocolate, de la música y del ritmo leve leve. ¡Comenzamos! Jaguán tiene una superficie equivalente a la de Cataluña o Extremadura... ...y la mitad de habitantes que España. Sin embargo, se ha convertido en uno de los dragones asiáticos... ...o lo que es lo mismo, uno de los motores económicos del continente. Pero no todo en Taiwán son rascacielos. Estamos en la parte este del país, en el Parque Nacional de Taroko. Aquí da la sensación de que la naturaleza ha esculpido cada una de las montañas con cincel. Esto es Taiwán y nosotros somos españoles en el mundo. ¡Comenzamos! Lo más raro que he comido aquí. Ratas, sapos, culebras, ojos de pescado... Fue una experiencia bastante extrema. ¿Qué no se come aquí? Personas. Todo el demás se come. Sí. ¿Último plato? Eso parece. Esto es algo que vas a tener que ser muy valiente para comer. Solo es un ojo de aproximadamente medio kilo de pescado. ¡Es el ojo! Por lo menos el pistadino no me lo como. Venga, vamos al interior. Valor y al ojo. No está malo de sabor. No está malo... La textura es de ojo. ¡Veredicto, aprobado!